Hola a todos y bienvenidos un día más a Destiri. En el vídeo de hoy gente vamos a estar completando el ocaso Gran Maestro Campo de Batalla, Atraco, Marte. Y ahí como podéis ver gente estoy mostrando lo que yo llevaba con mi cazador. Yo en este caso recomiendo gente que mínimo haya un cazador de vacío en vuestro equipo. ¿Vale? En nuestro caso éramos dos cazadores de vacío y uno y un hechicero solar con pozo. ¿Vale? Aunque lo cierto es que en vez de pozo podéis poner por ejemplo la super de Stasi o incluso la nueva, la data dura, ya que puede llegar incluso a ser más útil. ¿Vale? Y bueno, y ahí tenéis todo lo que llevábamos nosotros tres. Como notaréis en mi voz gente, estoy resfriado. ¿Vale? El martes que fue cuando grabé la partida, pues yo estaba peor que hoy. ¿Ok? Ayer ya me he empezado a encontrar un poco mejor, pero todavía tenía mucha tos. Y hoy que he estado así un poco mejor, pues he decidido ya ponerle voz al vídeo y subirlo. ¿Vale? Así que chicos, espero que el vídeo sea de ayuda, de ser así, suscríbete al canal, compártelo con amigos y nos vemos en el próximo vídeo. Ahí os dejo ya con todo el ocaso gran maestro de Atraco Marte. ¡Gracias! Vale gente, lo primero que vais a tener que hacer, en este caso, es veniros a esta zona de aquí, porque aquí sale el corista. Y al corista lo tenéis que matar cuanto antes. Y la primera torre que se activa en esta partida es la torre A. ¿Vale? Entonces activáis esa torre y os matáis a este de aquí. Una vez que os lo matéis, ya podéis ir a limpiar. No hace falta que os acerquéis a la torre. La torre se va a ir capturando sola. En el momento que haya muchos enemigos cerca de la torre, salen esos símbolos, que como podéis ver son dos espadas en blanco, con lo que está alrededor en rojo, pues esos enemigos los tenéis que ir matando. Obviamente, si hay imparables, en este caso los ogros, o si hay caballeros, etcétera, la prioridad van a ser siempre los campeones y los caballeros. Porque los enemigos que se suelen meter en la zona o al lado de la torre, suelen ser enemigos bastante fáciles de matar. ¿Vale? Con lo cual, priorizar siempre, obviamente, a los campeones. Y esto es lo que vais a tener que hacer en las tres torres. Además, esto es importante, quiero que os fijéis que el cazador que iba conmigo llevaba la ulti, que los enzoa a todos y dura bastante, mientras que yo llevo la flecha que se tira varias veces. ¿Vale? En este caso no llevaba las botas, con lo cual solo podía tirarlo dos veces, pero con las botas podéis tirarlo hasta tres veces. ¿Vale? Así que tened eso en cuenta. En el momento que ustedes vayan matando a todos los enemigos, pues lo que es la torre se va a ir capturando sola, con lo cual no hace falta que os acerquéis a la torre. ¿Vale? Mantener una distancia más o menos así entre ustedes, para que sea mucho más fácil el poder ir a revivir a uno en caso de que uno muera. Y esta parte de aquí lo pasaréis bastante fácil. Y esta parte de aquí, bueno, de hecho, todo este ocaso realmente lo único que requiere es tener un poco de paciencia, y si tenéis paciencia lo acabaréis completando. No os volváis locos por querer matar a todos los enemigos, porque os pueden matar muy fácilmente además. ¿Vale? Vuelvo a mantenerme a la espera. Buena suerte. Vuelvo a mantenerme a la espera. Vuelvo a mantenerme a la espera. Vuelvo a mantenerme a la espera. Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? ¿Ve? ¡Gracias! 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 ¡Ábrete, Sésamo! Las torres perimetrales que hay más adelante vuelven a funcionar y te detectan como hostil. Ve con cuidado. Torres perimetrales en la zona. Que no te detecten. Mira arriba, guardián. Gracias. ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! 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 Obten lo que sea posible de Carlos Magno y escabullete con cuidado Vale gente ya estamos en el final Y os voy a explicar que hay que hacer aquí para completar ya este ocaso ¿Vale? Al llegar aquí, gente Tenéis que elegir a qué torre queréis ir Izquierda o derecha Lo ideal es que dos vayáis a un lado Y el otro se vaya al otro lado ¿Vale? Pero bueno, en el momento que iniciéis Y empecé a salir los enemigos Os venís hacia aquí Yo aquí lo hice invisible para que se subiera Pero no se subió Con lo cual me subí yo Y el hechicero en este caso no se lo sabía Con lo cual lo van a matar aquí ahora Porque al jefe lo estamos atrayendo a que venga aquí Ya que desde aquí le podéis hacer un montón de daño al jefe Sin ningún tipo de problema ¿Vale? Y desde aquí es de donde vais a matar al jefe ¿Vale? Ahora, lo primero que hay que hacer, gente Es quitarle la primera barra de vida O sea, media vida hay que quitársela En el momento que se la quitéis En caso de que seáis los cazadores Pues el cazador, uno de ustedes Se va a ir con el hechicero O con el titán que esté con ustedes Y lo que van a hacer ellos dos Es matar a los caballeros Para conseguir las bolitas Mientras tú que estás aquí arriba Entretienes al jefe Ya que tienes que hacer Que el jefe no vaya a por tus dos compañeros En ningún momento ¿Vale? Si en algún momento mueren tus dos compañeros Y tú te tienes que ir de aquí Como pasa varias veces aquí Que yo tengo que ir a revivir a mis compañeros varias veces Pues nada Simplemente Te vas de aquí Y luego vuelves a atraer al jefe Hacia este lugar de aquí ¿Vale? Y eso lo vais a tener que hacer Todo el rato Luego Cuando se hayan metido las cinco bolitas Da igual si tus compañeros mueren Si tú estás aquí Y el jefe está aquí Mata al jefe No vayas a revivir a tus compañeros En el momento que las cinco bolitas Estén metidas Y básicamente esto es lo que vais a tener que estar haciendo ¿Vale? Ahora mismo que tiene escudo Pues habría que ir a meter las bolitas En este caso lo va a hacer el otro cazador Junto al hechicero El hechicero está ahí más que nada Para apoyar A matar a los enemigos Mientras el cazador es el que se va a encargar De ir a meter las bolitas ¿Vale? Y yo pues bueno Estoy aquí por si acaso Maten a los dos compañeros míos Ir a revivirlos De hecho tenemos ocho vidas Y vais a ver que al final Solo queda una vida Y porque yo no voy a revivirlos En el momento que ellos habían metido las cinco bolitas Y murieron ¿Vale? Yo los ignoro totalmente Y me dedico únicamente a disparar al jefe hasta matarlo Así que chicos Espero que el video sea de ayuda De ser así Suscríbete al canal Y nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 ¡Gracias! 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 Porque han abatido 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 Pero he perdido Mi conexión con la luz Desde entonces Aún así veo que la ciudad tiene acceso a una tecnología capaz de debilitar el poder del viajero E incluso de apagarlo hasta cierto punto Seguro que esa tecnología podría invertirse y aplicarse a esos pequeños drones Imagínate restaurar la inmortalidad ¿Te das cuenta de su utilidad si fuera posible? Puede que ya ni siquiera necesitará Puede que ya ni siquiera necesitará ¿Qué es lo que se puede hacer?